El proyecto que Semapaz busca implementar respecto al relleno de garrafones con agua purificada de calidad continúa por parte del Consejo Directivo y recientemente se celebró una mesa de trabajo a la cual fueron invitados los integrantes del ayuntamiento. Sin embargo, los regidores de oposición no se presentaron. Diversas propuestas que se han puesto sobre la mesa para beneficio de la ciudadanía han sido rechazadas por regidores panistas y sus aliados, sin reparar en el daño que pueda hacerse a la ciudadanía y en esta ocasión, un proyecto que pretende ofrecer garrafones de agua purificada a tan solo ocho pesos tampoco fue suficiente para que regalaran unos minutos de su valioso tiempo al pueblo para el que trabajan. Ante esta falta de compromiso e interés por parte de la oposición, los síndicos Alma Angélica Berrón Esaguayo y Gerardo José Aguirre Cortés se proclamaron en contra puntualizando que siempre votan en contra de la mayoría de propuestas y a la hora de poder discutir temas de interés, como siempre, se ausentan. Añadieron que los argumentos se les están acabando, por lo que optan por ausentarse de las mesas de trabajo a las cuales bien podrían aportar algo favorable. Es muy lamentable que nuestros compañeros regidores, Diego Calderón y Banca Sillas, que son los que siempre están cuestionando sobre nuestros proyectos, de dónde vienen los recursos, de los que nos vamos a llevar a cabo, pues no están aquí. Y de repente votan todo en contra. Estoy molesta porque estamos aquí con todas las personas que pertenecen a este organismo de Semapaz y a ellos no les importa. Creo que este es un beneficio para los ciudadanos, el que les llegue el agua potable y deben estar aquí para despejar sus dudas que tienen y muy lamentable. Es todo. Esta es una muestra de que a los compañeros se les acaban los argumentos. Se les acaban los argumentos porque, simple y sencillamente, de un recurso que ya se tenía en Semapaz, lo único que se le solicita al ayuntamiento a partir de un proyecto es la situación en una posición diferente de ese recurso. Son 3.800.000 pesos que le van a permitir al organizador organismo ser punta de lanza para que esta no sea la primera planta que pongan a disposición de la ciudadanía, como ya lo hemos visto en algunos otros municipios. Sin embargo, cuando digo que se les acaban los argumentos es porque de repente nos queremos convertir como ayuntamiento en entes fiscalizadores. Esa no es una tarea que nos toca a nosotros. Nosotros, simple y sencillamente, aprobamos el recurso. Quien ejerce el recurso es el responsable de su aplicación. Y para eso están los órganos fiscalizadores, que es la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría Municipal. Los regidores Maire Edith Gutiérrez Vázquez, Michelle Alcocer Carrillo, Iván Israel Casillas Salvéjar, Diego Calderón Martínez, María Guadalupe Arredondo Hernández y Teresa de Jesús Segovia Salmerón, nuevamente, quedan a deberle al pueblo de Salamanca, recibiendo un salario envidiable pero que no ha sido desquitado en absoluto, no por un voto a favor de acciones como el sistema integral de drenaje en la comunidad de Los Prietos o la compra de inmobiliario para instalaciones de las oficinas de relaciones exteriores, a las que evidentemente se opusieron, además de un largo etcétera, sino porque cuando se trata de situaciones de trascendencia, su respuesta ha sido constante. La ausencia, priorizando los temas e intereses políticos de cada uno de ellos, la diferencia de colores, que dicho sea de paso, no debería existir, y principalmente la falta de compromiso con los salmantinos a los que no les dan la cara, pero sí disfrazan su actuar bajo el discurso político de siempre y las acciones en favor de la ciudadanía de nunca. Agradeciendo atención y difusión, para el salmantino y la neta del bajío, Jazz Arziga Martínez.